Me considero una persona feliz porque es como que realicé mi sueño. El sueño que era una utopía que jamás podría realizar. De repente ahora me miro en el espejo y veo aquello que había soñado en su día cuando era un niño pequeño. Mi infancia la recuerdo como bastante feliz y yo me acuerdo que por las noches soñaba con ser una niña. Me sentía un poco mal por decir ¿por qué tengo que ser un niño si yo no me siento un niño para nada? Y a partir de los seis años ya sufrí bastante acoso por parte de mis compañeros. Lo que más recuerdo de mi infancia son los veranos en Galicia, que me pasaba ahí dos o tres meses y era súper feliz. Cuando se acababa el verano y tenía que volver a Barcelona me entristecía bastante porque no quería volver a Barcelona. Me hubiera quedado a vivir allí. Pero luego bien, luego empecé la universidad y muy bien. Hice amigos, salía de fiesta, empecé a salir por los ambientes gays. Yo en el fondo sabía siempre que yo me sentía una chica. Lo que pasa es que decidí no hacer el cambio por miedo, por desconocimiento. Porque tampoco tenía una disforia con mis genitales. Entonces decía, bueno, pues a lo mejor no soy trans, soy una cosa intermedia. Entonces cuando se pusieron de moda los chicos andrógenos con pelo largo, maquillados, delgaditos... Ese look me encantó. Dije yo, me dejé el pelo largo y llevaba un look andrógeno. Hasta el punto ya que me confundía, ¿no? A veces con chica. Y bueno, me iba a quedar en ese punto. Y entonces es lo que digo siempre, que el monstruito que tenía ahí, bien encerradito bajo llave, pues fue creciendo, fue creciendo. Y llegó un momento ya que era un poco imparable. He tenido mucha suerte porque he tenido el apoyo de toda mi familia. Incluso de una de mis abuelas que todavía vivía, que tenía 92 años. Y era muy religiosa, pero ella siempre lo había visto y lo llevó súper bien. Y si alguien se equivocaba y me llamaba Iván, ella los corregía. No, Ivana. No he tenido el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos. Y el trabajo también me daba un poco de apuro, pero muy bien. Mis compañeros y mis jefes, cuando lo comuniqué que iba a hacer el cambio, me apoyaron completamente. Me dijeron, adelante, eres muy valiente. Y si tienes cualquier problema de cualquier tipo, nos lo comunicas. Por desgracia, a nivel general no siempre es así, pero en mi caso ha sido muy positivo. Madre y yo trabajamos juntas. Trabajamos en el Centro de Personas con Diversidad Funcional e Intelectual hace unos 10 años. Y estamos como educadoras sociales. Me gusta la faceta de activismo porque procuramos dar visibilidad, dar voz, que la gente nos conozca. Que no vean solo lo que salía en televisión hasta hace poco. Que bien que somos personas normales y corrientes, con nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios. Que muchas veces vas por la calle y no tienen por qué saber si eres trans o no. Bueno, me hace mucha ilusión el hecho de haber sido mis trans España 2016. Más que nada porque mi sueño desde pequeña era ser una chica hermosa. Y pensé que nunca lo iba a conseguir. Me hace mucha ilusión que haya niñas o adolescentes que me digan, oye, me has encantado, qué guapa, me gustaría participar el día de mañana, cómo lo hiciste. El hecho de decirles, oye, puedes hacer la transición tranquila porque la sociedad cada vez está más preparada. En mi caso, la transición ha sido muy positiva. He tenido todo el apoyo de todo el mundo, mucho mejor de lo que yo en un principio hubiera esperado. Porque siempre tenemos muchos miedos. Entonces, me gusta más ser referente por eso, por decir, oye, esta chica, a pesar de sus 30 años, dijo, voy a hacer el cambio, voy a ser yo misma. Nunca es tarde para ser feliz. He conocido chicos fantásticos, he tenido algunas relaciones que me han llenado muchísimo, otras que han acabado como el rosario o la aurora, pero la vida es así. Y yo a veces lo hablo con mis amigas que les digo, es que es tan difícil encontrar un chico que encaje. Digo, es que es porque soy trans. Y mis amigas me dicen, no, no es porque seas trans, es que nosotros estamos igual o peor. Yo el mensaje que me gusta transmitir a la gente que está dudosa, que tiene miedo a hacer el cambio, que renuncian a hacer el cambio por los problemas que les puede acarrear, yo les animaría a ser ellos mismos. Porque una vez iniciéis el tránsito y eres tú mismo, la vida te cambia. Y a veces hay gente que desaparece o gente que te da la espalda, pero va a haber muchísima gente que te va a abrazar, que te va a entender. Y es lo más importante en esta vida, poder ser tú mismo.